Saludos VF22 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, se vienen mejores tiempos para la escudería Hassef-Juantin en la Fórmula 1 al menos lo quiso reflejar Gantel Steiner el dirigente italiano confía en la evolución de su coche de cara a 2022 luego de una campaña anterior en la que fueron el farolillo rojo de la parrilla como sabemos la estructura la estructura norteamericana tocó fondo en el año en el año 1021 y difícilmente será peor para este 2022 es por aquello que todo lo que venga este año será recibido como una gran noticia Steiner confía en la dinámica positiva de su conjunto para de cara a esta nueva era de la Fórmula 1 y bueno así lo expresaron luego de pasar un largo invierno en la fábrica domiciliada en Bamburí Reino Unido y esto fue lo que se dijo el objetivo es únicamente pelear por los puntos y con los demás pilotos eso es lo que dijo el dirigente italiano no estuvimos arriba con nuestros pilotos novatos pero aprendieron y se establecieron en la F1 ahora tenemos que demostrar que vamos en la dirección correcta bueno como sabemos el jefe de la formación que pertenece a Jim Haas pretende recuperar las buenas sensaciones obtenidas hace un lustro cuando ingresaron en la máxima categoría con resultados sorprendentes y bueno esto fue lo que él insinuó hemos tenido coches bastante nuevos para hacer un equipo nuevo por ejemplo en 2018 e incluso en 2016-2017 veo similitudes con esa época bueno en adición Steinard considera alentador el trabajo observado en la planta de producción que como yo ya dije está domicilada en Bamburi en cuanto al diseño del nuevo coche VF22 tanto en el área técnica como en el departamento aerodinámica soy cautelosamente optimista he visto como Simone y su grupo han desarrollado el coche durante el último año los resultados en el túnel de viento las mejoras realizadas en cada sesión eso fue lo que él dijo no obstante el reputado team principal dijo esto no sé si estaremos en la zona media tengo la esperanza que estaremos allí pero no sabemos que están haciendo lo demás y con eso concluyó y sea como sea tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin tendrán en su segundo en su segunda temporada en el Gran Circo de hacer regresar al equipo estadounidense a un lugar digno en la parrilla y bueno y con esto me despido adiós comifuera chau